Hola a todos, acá les traigo un nuevo video y esta vez sobre las criaturas fantásticas del universo de Harry Potter, o sea los animales, plantas, hongos y espíritus. Bueno, las criaturas fantásticas son las que fueron creadas usando magia, y que por lo tanto no se les podría encontrar un camino evolutivo desde el resto de las especies. Por lo tanto, generalmente son criaturas que si un módulo las ve, les llaman la atención y se da cuenta de que hay algo raro, y por lo tanto por eso es que los gobiernos mágicos las ocultan. Pero originalmente en 1692, cuando se instauró el Estatuto Internacional del Secreto, la Confederación Internacional de Magos decidió ocultar solo 27 especies, pero luego, durante el siglo siguiente, a medida que iban tomando confianza en los métodos de ocultación, fueron ocultando el resto de las criaturas, y luego, en 1750, decreteron que cada gobierno mágico tenía que hacerse cargo de ocultar las criaturas mágicas de su territorio. Bueno, las criaturas están clasificadas en animales, plantas, hongos y espíritus, y los animales a su vez están clasificados en bestias y seres. Y en cuanto a la historia de cómo se llegó a clasificar a los animales en bestias y seres, sabemos que el Reino Unido fue el primer país en tratar de clasificarlos, con varios intentos fallidos antes de lograrlo. Pero no sabemos cómo fue la cosa en el resto de países, ya que lo lógico es que en la actualidad tengan una clasificación mundial. Pero como no sabemos cómo se llegó a esa clasificación, ni si es la misma que la que consiguió el Reino Unido, les voy a contar cómo fue que los clasificó el Ministerio de Magia Británico, en donde se trató de clasificar a los animales en bestias y seres por primera vez en el siglo XIV, cuando el presidente del Consejo de Magos, Burdock Muldón, decretó que cualquier miembro de la comunidad mágica que caminase en dos patas sería considerado un ser, y convocó a una reunión con representantes de todos los seres. Pero los duendes llevaron a esa reunión todas las criaturas de dos patas que pudieron encontrar, como trolls, hadas, duendecillos, gran cantidad de aves, entre otras cosas. Por si fuera poco, la gente del agua y los centauros no podían ir porque habían sido clasificados como bestias, y los fantasmas fueron rechazados con el pretexto de que no caminaban sino que se deslizaban. Pero la cosa es que en esa reunión el presidente no pudo hacer nada, y desistió en tratar de clasificar a los animales en bestias y seres. Luego su sucesora, Elfrida Klag, trató de redefinir el concepto de ser, y dijo que los seres eran todos los que podían hablar el lenguaje humano, y nuevamente llamó a una reunión con todos los seres. Pero nuevamente los duendes llevaron a toda criatura que hablaba el lenguaje humano que pudieron encontrar, como cromántulas, esfinges, e incluso trolls a los que les habían enseñado algunas palabras sencillas. Esta vez los centauros se negaron a asistir con protesta por la gente del agua, y los fantasmas fueron rechazados porque la reunión era para discutir asuntos de los vivos. Así que recién en 1811, el ministro de magia, Grogan Stump, logró dar una definición de ser apropiada. Quiere que un ser era cualquier criatura que tenga suficiente inteligencia para comprender las leyes de la comunidad mágica y compartir parte de la responsabilidad que implica su formulación. Esta vez los trolls fueron entrevistados en ausencia de los duendes y clasificados como bestias. La gente del agua fue invitada a ser considerada ser, y además esta vez se incluyó la categoría de los espíritus para los fantasmas y el resto de los no vivos. Luego el ministerio de magia británico decidió clasificar a las bestias en estrellas en función de qué tan peligrosas eran. Una estrella para las menos peligrosas y cinco estrellas para las más peligrosas. Y bueno, esto es todo por hoy, pero antes de terminar les digo que en la descripción les dejo una lista de las criaturas fantásticas y un link al video de la criatura con las criaturas de las que haya un video en mi canal. Y ahora sí, espero que les haya gustado, y si así no se olviden de darle a like. Y si quieren saber más sobre las criaturas fantásticas del universo de Harry Potter, ¡suscríbanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!